Muchas personas no descubren cuál es el sentido de la vida hasta que están a las puertas de la muerte. Mientras somos jóvenes, pasamos nuestros días luchando y tratando de estar a la altura de lo que la sociedad espera de nosotros. Estamos tan ocupados persiguiendo los grandes placeres de la vida, que nos perdemos los pequeños, como bailar descalzos en el parque en un día de lluvia con nuestros hijos, o plantar una rosedal o contemplar la salida del sol. Vivimos en una época en la que hemos conquistado las montañas más altas del mundo, pero sin embargo somos incapaces de dominar nuestro inconsciente. Tenemos edificios altos, pero temperamentos mediocres, más posesiones, pero menos felicidad, mentes más llenas, pero vidas más vacías. No esperes a estar en tu lecho de muerte para comprender el sentido de la vida y el precioso papel que tú tienes que desempeñar en ella. Demasiada frecuencia, se intenta vivir la vida en retrospectiva. Muchos pasan sus días luchando por conseguir las cosas que les harán felices, en lugar de tener la sabiduría para darse cuenta de que la felicidad no es un lugar al que se llega, sino un estado mental que uno mismo crea. La felicidad y una vida profundamente gratificante llegan cuando uno se compromete de todo corazón a emplear sus mejores talentos como humano en un propósito que cambie las vidas de los demás para bien. Cuando despojes de adornos, tu vida, tu verdadero significado se hará claro y este radica en vivir para algo más que para ti mismo.